Ya te descubrí Y pensar que yo por ti la vida Hoy sé que las apariencias se engañan Ojalá que yo cuando sí te cirque y te quiera besar Ojalá que te haya un ramo cuando de la mano van a pasear Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal Ojalá que mis recuerdos por la noche no te dejen en paz Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no